Bueno y continúan los problemas al parecer aquí en Ancud, la Federación de Pescadores El Caleuche de nuestra comuna manifestaron también su preocupación y su molestia porque la cámara hiperbárica de la ciudad de Ancud, el hospital, no estaría operando con personal idóneo. Otro problema que es grave en este momento es el asunto de la cámara hiperbárica de Ancud, que también hemos hecho N gestiones con el objeto de que sea una poderosa herramienta de trabajo y que le dé la seguridad al buzo mariscador de contar con esa cámara. Lamentablemente no ha sido así, de que fue despedido el doctor Calderón, han habido varios casos graves, alrededor de 5, en donde también hoy día a una funcionaria, tengo entendido que se indemnizó por parte del Servicio Nacional de Salud por los daños que causó un tratamiento hiperbárico en la cual habría participado esta señora que no me recuerdo quién es. Pero lo que nosotros necesitamos, producto de las distintas contingencias de faenas de buceo, necesitamos que la cámara hiperbárica esté con personal idóneo y para eso nosotros abogamos y vamos a seguir haciendo gestiones a nivel digerencial con el objeto que el doctor Jorge Calderón vuelva a hacerse cargo de la cámara, ya que es el único máster que en este minuto obtenemos. Se nos ha dicho que hay otros doctores que están estudiando en el extranjero, pero cuándo van a venir nunca lo sabremos y lo que pasa es que necesitamos que ahora funcione la cámara y no sigamos viviendo de promesa y que nos llenen la canasta de ilusiones. Gracias.